Baila cumbia porque no pasa de moda Cuando yo la vi me recate que es una loba A que el rap perro cumbia 420 palo negro La vi mojando en la copa Me la acerque pa' ponerse el peor La loba se fue por eso cuando vio mi pistola Me dije que me estoy llevando una oscura Me puso la sombra Con barro no compito Allá le gusta el mezclado de pabrito Y lo bailo en la esquina tomando un vino chito En el parejo que copa Bueno compañero con un mañanero Negro cumbiero Mami hoy nos vamos de paganda Y haciendo la pistola vacilando una cumbiamba El que quiera que verla que caiga que la noche es larga Con la cabeza, con la cabeza mentalista La tiene desde lejita y los pistas me pide Esa buena cumbia por la fuma y la arrebata Y si cruzando el novio le voy a dar con la culata Como vos lo escuché que yo voy a dar con la fuma y la arrebata Cuando vio mi pistola Me voy a dar con la fuma y la arrebata Y si me gusta cuando salga Y si me gusta cuando salga Me la acerque pa' ponerse el peor La loba se fue corriendo cuando vio mi pistola Y si me gusta cuando salga Yo bailo en la esquina con los burros Los giles no saludo Con la pistola los sacudo Si son rochos pero no pudo Porque salto el oro Vos vente conmigo de los rostillos no corro Tengo unos frutos por el novio de fuma Cademos la balanza y la picamos con el combo Mientras los guachos se venden en el tramo En la cama del papillo 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 Gracias.